aquí tenemos esta Silverado 2008 al que le estamos cambiando lo que es el soporte del motor el lado del chofer está un poco fácil no tan fácil que se diga pero más o menos pero lo que está un poco difícil es el del lado del pasajero porque en el lado del pasajero tuvimos que quitar lo que es la llanta tuvimos que desmontar este plástico que ven acá tuvimos que quitar todo el plástico y para poder sacar los tornillos de este lado aquí ya sacamos los tornillos son tres tornillos de media 15 milímetros uno, dos y el otro ya tres y los cuatro tornillos que llevan la parte del soporte que va pegado al motor esto es por el lado de abajo y por el lado de aquí arriba también lo quitamos y del otro lado está más fácil y aquí estamos en la parte del chofer, en el lado del chofer aquí como podemos ver ya, aquí en este lado como les dije anteriormente que este está un poco más fácil no tan fácil pero si está más accesible, hay más espacio como se puede ver aquí, aquí ya quitamos los tornillos son tres tornillos de igual manera, otro en medio y el otro que es hasta allá metido esto lo aflojamos con el impacto y aquí lo que usé fue esta extensión larga, esta desde acá la metimos hasta allá abajo para poder este sacar el tornillo que lleva ahí este es el esta es la extensión que metimos esta es parte verdad y la otra se nos quedó aquí, la otra parte de la extensión y aquí está y así fue todo lo que metimos larga para poder llegar al tornillo ese ahorita les voy a enseñar por la parte de abajo aquí estamos en la parte de abajo del motor estos son los tornillos que les decía de la parte de arriba que va agarrado hacia el que aflojamos ahorita con la extensión larga este es uno, dos y tres y también lleva cuatro tornillos que van aquí en la parte que va al motor del soporte al motor agarrado, la base es este y el otro de acá a este lado son cuatro también este como les vuelvo a repetir un poquito más fácil no, no tan fácil que se diga pero más fácil aquí está el otro uno, dos tres aquí, el otro está allá adentro pero que se me hace un poquito más difícil es este este mero es está uno, dos, tres también se la afloja por la parte de arriba por eso fue que quitamos la llanta y aquí tienes cuatro tornillos también estos que están aquí este, el otro de arriba y el otro de este lado estos tres están tan fáciles para aflojar no tan fácil pero pues sí, sí cuestan pero el otro que está escondido está allá adentro que está hasta allá adentro metido es el que está más más difícil para poder meter la herramienta hay que usar la lógica hay que tener paciencia para poder aflojar ese tornillo porque si se aguita aún más con este calorón que está ahorita tremendo ahorita ya está todo flojo los tornillos lo que vamos a hacer es levantar lo que es el motor perdón vamos a poner una madera aquí en esta parte para poder levantarlo hacia arriba y para poder sacar lo que es el los soportes pues aquí ya tenemos ya el gato puesto en el motor ya levantamos lo que es el motor ya está puesto está el motor en alto y aquí podemos ver que lo que subió lo que es el soporte ahorita vamos a tratar la manera de de manipularlo y sacarlo pienso que va a salir por la parte de atrás ahí está vean como está de quebrado este soporte aquí salió el primero y lo que vamos a hacer también es sacar el otro de este lado aquí es donde está el otro de este lado que les digo está un poquito más difícil y aquí nos hace falta quitar el tornillo que va aquí en la parte de arriba este que se mira por acá como ahorita ya está en alto vamos a poder manobrear un poquito más el soporte porque este es el que tiene menos menos espacio para poder salir aquí en este lado si pudimos meter lo que es la matraquita para poder quitar lo que es el tornillo este que lleva y salió el primero y ahorita quitamos lo que es el segundo que está metido en la parte que está ahí adentro ahí va el segundo para afuera un poco incómodo pero ahí va y nos queda lo de estos de acá de este lado ahí salió el otro y ahí vamos con el último el de este lado ahí está salió y ahorita este es el lo mero bueno aquí viene lo que es para poder sacar este va a ser el problema se me hace que vamos a remover estos tornillos del protector del escape para poder sacarlo y a lo mejor vamos a desconectar la batería para no porque si pegamos acá puede haber chispazo con el motor de arranque bien pues aquí ya pudimos sacar lo que es el lo que es el soporte nos costó mucho sale muy apretado muy incómodo pero ya lo pudimos sacar ahí está de igual manera de igual manera también está bien roto y lo que hicimos fue remover siempre lo que es este protector del del escape que va aquí removimos cinco tornillos de 10 milímetros removimos esta parte también la manguera del freno hacia hacia acá para poder sacar lo que es el soporte y ahí nos quedó libre ya ya no desconectamos la batería sino que pusimos un protector aquí por cualquier cosa por si topara lo que es el el soporte pero ya está afuera bien pues aquí tenemos ya los soportes ya quitados tenemos el del lado del pasajero lado izquierdo y lado derecho en las cajas trae trae marcado lo que es el 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 derecho y izquierdo y ahorita en cada caja que sacamos lo marcamos con una marquita yo siempre tengo la costumbre de marcar las partes en todo tiempo y hay veces me ha me ha servido bien pues este es el del lado del pasajero podemos ver que este está más o menos bueno no está más o menos ya está quebrado también pero lo que está totalmente quebrado es este por eso el cliente se quejaba y decía que cuando metía drive metía reversa el carro brincaba el motor brincaba y también trae malo también lo que es el soporte de la transmisión y pues este ya es más fácil para cambiar y pues lo que diga el cliente si se cambia lo cambiamos y no pues se queda pero esto es lo que quería enseñarles de que ya están fuera y ahorita lo que vamos a hacer es volver a meter a su lugar a su lugar nos lo sacamos para que quede ya todo bien todo su lugar para poder bajar lo que es el motor bien pues ahorita vamos a meter lo que es el soporte nuevo al lado del derecho con mucho cuidado ahí está ya entró lo que vamos a hacer es poner esos tornillos en la parte de arriba así aquí ya pusimos los tornillos ya están medio puestos aquí ya los estamos llegando lo que es con la estamos llegando con la pistola de impacto ahí llegaron dos ya y de este otro lado hay otros dos otro de este lado también y ahí quedó listo ahora lo que vamos a hacer es nomás de apretarlo ya para que queden bien aquí apretamos todo lo que es la base del soporte que va hacia el motor ahorita pusimos lo que es esta lámina también ahorita vamos a apretarlo los tornillos de medida 10 milímetros para que quede bien y ya para volver a armar y ahí quedó y ahí quedó bien todo ahorita ponemos el otro lado y pues aquí estamos en la parte de abajo del carro lado del pasajero lado izquierdo y lo sacamos aquí por la parte de atrás sacamos lo que es el soporte y se nos hizo más fácil y ahorita vamos a volver a ponerlo otra vez por ahí no lo sacamos a ver como como nos va y poco a poco poco a poco metiéndolo se necesita mucha paciencia para poder hacer este jale ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí y ahí está su lugar vamos a poner lo que es los tornillos aquí ya pusimos los cuatro tornillos que lleva el soporte en la parte de arriba y lo que estamos haciendo aquí ahorita es apretando con la matraca porque la pistola de impacto ya no entró ahí y estamos apretando ya manualmente para que quede bien apretado ahí está uno y el otro y los otros tres que están en la parte de arriba y vamos a ir apretando poco a poco bien pues aquí lo que hicimos ya es bajar lo que es el motor y el motor ahorita ya está descansando sobre los soportes y estamos aquí en el lado donde quitamos la llanta del lado de derecho y aquí como podemos ver ya ya pusimos los tornillos están nomás este puestos ahí está 1 2 y el número 3 está de que lado ahorita lo que vamos a hacer es apretarlo ya para que queden bien y ahorita lo que vamos a hacer es apretar lo que los tornillos los tres tornillos que sujetan al bar y del carro al chasis lo vamos a apretar con la con la pistola de impacto ahí ya están llegados los tornillos para más rápido vamos a apretar con la pistola de impacto ahí ya está uno ponemos el otro de este otro lado vamos a apretar con la pistola de impacto ahí ya está el otro vamos a apretar con la pistola de impacto ahí ya está el otro vamos por el último y ahí queda así es como ya quedó apretado este lado aquí podemos ver ya está listo apretado los tres tornillos del del soporte uno el otro aquí dos y el otro de allá que son tres y así de este lado ya quedó listo ya quedó listo de este lado lo que es todo ahorita lo que vamos a hacer es este poner esta parte lo quitamos vamos a poner todo esto forro este cobertor que va aquí por este lado y poner la llanta este lado ya estuvo ahora lo que vamos a hacer es poner el otro lado el otro lado está más fácil aquí estamos en la parte izquierda lado del chofer y como podemos ver este está más fácil lo dijimos hace rato aquí ya pusimos el primer tornillo aquí le ponemos el otro también el otro que lleva a este lado ya pusimos al llegue los tres tornillos ahí apretamos el primero hicimos la misma operación de hace rato con la extensión larga para que podamos apretar el tornillo vamos a apretar el otro tornillo este que está de este lado con la misma operación para que más rápido y el otro el otro el de en medio también de igual manera para más rápido bien pues ahí está todo apretado aquí pues ya ya quedó todo bien ya ya apretamos lo que es los tornillos de este lado ya quedó bien los soportes ya quedaron el motor más fuerte recuerden que esta es una charolet silberado hace rato les había dicho que es el 5.3 pero no es el 4.8 ahí está 4.8 litros 2007 silberado como dijimos hace rato tuvimos que quitar toda esta parte para poder este llegar ahí donde está este fue el más costoso tuvimos que quitar la llanta bien pues es todo por hoy gracias por ver este vídeo gracias por llegar al canal recuerda si es nuevo suscríbase y comente gracias y nos vemos a la próxima y gracias 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 por ver el video.